Bueno, vamos a pasar a grabar el último vídeo. Recién le contestamos a Martín Navarro, un maleducado que escribió mal, atacado en el canal, un tipo que no tiene escrúpulos. Y ahí pasó un ovni y preguntó por vos. Recién los marcianos preguntaron por vos, Martín Navarro. Dijeron que no servís para nada, que no te iban a llevar para experimentar. No, no olvidaste. Te mando el saludo, Martín Navarro. Bueno, vi ahí que eras chileno. Es la primera vez que una persona chilena se comporta de manera irrespetuosa en el canal. La verdad que eso es una vergüenza para Chile, porque hay gente muy educada y muy respetuosa con mi canal. Tengo miles de suscriptores chilenos. Más de mil. Así que te di vía libre, porque si no confundimos que sos una manzana podrida no va a hacer hablar mal. No va a hacer hablar mal a todos los chilenos, que no tienen nada que ver con vos. Son personas sumamente educadas, nada que ver con vos. Te parece boludo ahí en todos lados. Bueno, vamos a pasar a escuchar un poquito de música, dejando de lado esta tontería de este tipo, que parece que ve ovnis por todos lados, pero bueno, no te van a llevar los ovnis. Así que quedate tranquilo, porque tu cerebro está vacío, está hueco. Vamos a escucharlo. No hay tiempo para nosotros, no hay lugar para nosotros. Bueno, les recomiendo que escuchen con auricular, es el último video que subo. Tiene mucha transparencia, el sonido es muy claro. Una prueba de voces. Bueno. El equipo quedó a punto, repito, son... Valvuras Telefunken, a la salida de L34. Pre Telefunken de Germánio. Como lo estuve contando estos días. Vamos a pasar a la prueba de otro equipo. Me va a costar, porque este equipo la verdad que suena fantástico. Y vamos a tener que pasar a la prueba de otro equipo. Estuvimos probando el Dinaco, el Dual Mono, que vendría a ser el Stereo 70, pero potencia Mono. Y estuvimos probando este equipo, que es maravilloso. Y este Pre de Germánio, que es una maravilla. Bueno. Vamos a pasar... Bueno, la estamos escuchando voces. Escuchen que transparencia. Este equipo es uno de los mejores valvulares que escuché, junto con ese. Ese me gustó mucho. La naturalidad que tiene. De lo mejor que escuché en mi vida, en válvulas, ¿no? No. Ahora. Tú me pierdes la razón. No digas nada. Unido, unido. Siempre, siempre serán los dos. Saberás. 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 A qué anoche. Bueno, espectacular. Estuvimos probando este Pre que lo hizo un fabricante nacional. Lo probamos con el actor en 125, a su ratito. Pusimos todo tipo de música. Cómo pueden apreciar, suena maravilloso. La verdad. Estamos con una compactera normal que tiene... Lo hice Luke Gray, nada más. Es una Philly 350 con el Luke Gray. Lo hice yo, Luke Gray. Muy fácil ya, Luke. Jerejí los capacitos. Te paso. Te paso diseñado, ¿no? Lo hice. Una mejora en la fuente. Te contaba que estuvimos probando este Pre Nacional. Muy bueno, lo quiero felicitar al fabricante. Lo saca un gran sonido. Muy natural. No tengo la oportunidad de conocerlo, pero se lo recomendé a varios amigos. Es un fabricante argentinos. Es un fabricante argentino, de Prefono. Como me gustó como sonaba, se lo recomendé a algunos amigos míos. Le mandamos un saludo a Martín Saracho. Es la persona que mandé a hacer un Pre de estos. Se lo hizo de manera especial. No, eso era muy bien. Mucho te crees, con esta potencia de valvular. Por eso les digo, cuando ponemos un CD bien grabado, cuando el equipo anda tan bien, es lógico que va a ser superlativo. Este equipo está muy bien puesto a punto. Me parece que la potencia es Telefunken. Realmente, yo me creí que me había armado este hombre, pero me parece que estuve investigando. Es Telefunken y venía en un combinado. Yo lo voy a averiguar. Combinado Telefunken en alemán. Qué perdi lo había hecho esta persona. Vamos a ver si le modificó el circuito. Estoy tratando de rastrearlo. Venía en un combinado Telefunken. En el año 60. Capaz que venía con el Pre, también. Como siempre estoy escuchando CD Play de Philips. Acá tiene un 104. Mara 6.63. Es Philippus. Es bueno, por ser lo bien que suena. La gloria. Es bueno, por ser lo bien que suena. La gloria. Es bueno, por ser lo bien que suena. Es bueno, por ser lo bien que suena. Suena exquisito Escuchan otros perros Bueno, una maravilla Sonido maravilloso Ah, me preguntaban los potes porque eran independientes Dualmono el pre Tiene un pote para escuchar un canal Esto de estudio, ¿no? La verdad que maravilloso Me estuvieron preguntando recién por el pre Y no lo vendo No lo vendo, la verdad, no lo quiero vender Porque es una pieza muy rara Como les contaba, estoy investigando Esto parece que no lo hizo el hombre este Sino que, eso me dijo el hijo Venía en un combinado Telefunken Increíblemente venía con un pre de Germán Yo la verdad no tenía Estoy tratando de investigar qué modelo es Porque no tiene la etiqueta atrás Los boometers son Telefunken Y estuve investigando, ¿no? Esto usa un pote para cada canal Es totalmente dividido Es como la marca Neumann Que tiene un pre muy parecido Por lo que investigué Y tiene dos controles de tono independientes Para cada canal Todo dividido en dos Dualmono El pre dualmono Tiene de un lado Tiene cada pote independiente Para grave y agudo Y tiene Desconectarse Para pruebas un canal Ven, acá lo tienen Este no es Este lo pueden apagar Pueden apagar este También pueden apagar los dos canales Tiene todo tipo de De complementos Para cuando uno hace una escucha Para estudio Como de estudio de grabación Y ahí apagan Me apagan todo junto Bueno chicos Le mando un abrazo grande Estoy estudiando A ver qué modelo es Las válvulas son Me llamó la atención Que es todo Telefunken Y ahí empecé a rastrear ¿No? Más o menos Los componentes que traía adentro Por lo visto es todo alemán Porque son Siemens Y todos componentes alemanes Así que bueno Le mando un abrazo grande Y hasta mañana Y un abrazo a este chico Que apareció en el canal Que los OVNIs no te van a venir a buscar Querido Porque no tenés nada de conocimiento Y sos un pobre tipo Un abrazo grande No tenés nada de conocimiento 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 No tenés nada de conocimiento